Las 12 y 40, ya en un caso de intolerancia, un policía murió y dos madres resultaron heridos en medio de una persecución en el municipio de Anolaima, en Cundinamarca. El uniformado recibió heridas con arma blanca. Juan Carlos Pardo se encuentra en el lugar. ¿Qué fue lo que pasó, Juan? Hola, Catalina, buenas tardes. Todo empezó en la edificación que ustedes ven al fondo. Allí, en el primer piso, queda un billar y allí se encontraban unos hombres tomando licor, consumiendo licor. Pues en ese momento pasó un perro y dos de ellos con un puñal agredieron al animal. Posteriormente la policía conoció del hecho y fue a hacerles el requerimiento. Los dos hombres responsables de haber causado las heridas al animal salieron por una de las calles principales de esta localidad. Fueron perseguidos por la policía y metros más adelante fueron los uniformados agredidos por estos dos sujetos. Consecuencia, uno de los uniformados murió y otros dos resultaron heridos. Esta es la historia. Los hechos iniciaron en un billar ubicado en el primer piso de esta edificación, cuando dos hombres agredieron con arma blanca a un perro que pasaba por el lugar. Así lo relató la dueña del animal. Luego llegaron tres policías que también fueron atacados con la misma arma blanca en un hecho sin precedentes, según los habitantes de la inspección de la Florida. El patrullero John Anderson Chantre Ballesteros murió por una herida en el pecho, mientras otros dos uniformados, que también fueron agredidos, se recuperan en un centro asistencial. En este momento, aquí en el corregimiento de la Florida, esto en Anolaima, se encuentra un fuerte dispositivo de policía con el propósito de regresar a la normalidad. Entre tanto, también la fiscalía asumió la investigación por la muerte del uniformado. Desde Anolaima, en Cundinamarca, Juan Carlos Pardo, Noticias Caracol. ¡Gracias! ¡Gracias!